Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Sabes qué? Los sueños son de verdad Si realmente crees Lo imposible no existirá Tan solo agárrate fuerte de mí Volvemos hasta el cielo y sentir Que nada nos va a detener, nada nos podrá parar Juntos vamos a llegar hasta el final Vivamos una aventura sin igual No temer ante nada porque sé que contigo estoy Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir No hay nada imposible Si contigo estoy Puede ser que la oscuridad no deje ver Pero mantén la fe, sabes que nunca te dejaré Plantando cara ante cualquier peligro No importa nada si tú estás conmigo Nada nos va a detener, nada nos podrá parar Juntos vamos a llegar hasta el final Vivamos una aventura sin igual No temer ante nada porque sé que contigo estoy Eh oh oh, eh oh, kami-we go Eh oh eh oh, quiero ver el sol salir Eh oh eh oh, el mundo entero descubrir Eh oh eh o, eh oh,� No hay nada imposible Eh oh eh oh, sí contigo estoy Eh ohhh, y mil historias viviré Eh oh eh oh, el mundo entero poder ver No hay nada imposible Si contigo estoy Si contigo estoy, no necesito más Me importa si estás lejos, no podré olvidar Nada nos podrá parar Nada nos podrá parar Nada nos podrá parar Juntos vamos a llegar hasta el final Vivamos una aventura sin igual No temer ante nada porque sé Que contigo estoy Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir No hay nada imposible Si contigo estoy Mil historias viviré El mundo entero podré ver No hay nada imposible Si contigo estoy Yeah Música 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 Gracias.